Las nuevas medidas del Plan de Descontaminación Amosférica de Osorno para este 2017 consideran a toda la ciudad en el radio urbano. Cuando se adopten medidas restrictivas en situaciones de pre-emergencia y emergencias, señaló el Ceremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Jorge Paz Minio. Recordar que este es el segundo año ya con implementación del plan. Y la novedad de este año, y algo que ya se había informado, pero ya hoy día es oficial, que uno de los temas principales de la comunidad y también lo que está fijado con el Plan de Descontaminación de la Gradualidad es que fuimos avanzando a través del tiempo. Recordar que el año 2014, cuando paró la alerta sanitaria, teníamos una comuna dividida en siete polígonos en el caso de pre-emergencia y principalmente en la emergencia. Luego, el año 2016 tuvimos tres polígonos, bajamos de siete a tres polígonos, y finalmente este año llegamos a un solo polígono, que es toda la ciudad urbana, donde en caso de emergencia va a haber restricción a los humos visibles durante las 18 horas hasta las 24 horas de la tarde. ¿Esto por qué la tarde? Porque sabemos que son los momentos donde se concentra la mayor contaminación. Paz Minio, sin embargo, aclara a la comunidad de Ozono que no se deberá apagar los calefactores, sino que hacer un buen uso de la leña y evitar la humareda que registran muchas viviendas. Pero aquí el llamado no es apagar la estufa, sino hacer el buen uso de la combustión de la leña. En este caso, siempre reiterar el llamado es que hay que picar la leña, ocupar la leña seca, no cerrar el tiraje, principalmente los calefactores antiguos. Los calefactores nuevos del 2014 que están hoy día ingresados en el mercado y que lo regula la Superintendencia de Electricidad de Combustibles, permite que siempre haya una llama viva y por lo tanto, todo artefacto, ya sea de esas características y también del recambio de calefactores que nosotros hemos realizado durante el último año, no están exentos de algún evento cuando pueda ocurrir una emergencia. En materia de actividades deportivas, también se aclara la suspensión de jornadas en altas horas de contaminación, pero con previa información del Ceremi del Deporte a diversas ramas que programan sus eventos en horarios con episodios críticos. Dentro del plan de descontaminación, nosotros somos los encargados de comunicar a todos los ciudadanos que realizan actividades físicas de deporte, los días en que hay preemergencia y emergencia y suspenderlas también. Por tanto, las medidas que se están aplicando este año, que son distintas al año pasado, primero tiene que ver con un instructivo, que vamos a trabajar con las organizaciones deportivas de Osorno y que principalmente busca tratar de llegar a un acuerdo en ciertos temas que son súper necesarios tanto para las organizaciones como para el Ministerio del Deporte. Y aquí me refiero principalmente a la posibilidad de flexibilizar los proyectos deportivos de los distintos organismos. Recordemos que hay más de 17 fondos concursables que tienen que ver con deporte, por tanto vamos a enviar un instructivo a cada uno de esos servicios para que tengan consideración especial con Osorno y que puedan flexibilizar tanto las rendiciones de cuenta como los plazos de ampliación de ejecución de los proyectos. A Redondo aclara, sin embargo, que habrá momentos en que se podrá realizar deportes dependiendo del episodio que se viva con la contaminación ambiental de Osorno. Vamos a proponer que en los días de preemergencia se puedan realizar actividades físicas de deporte entre las 11 de la mañana y las 19 horas. Ese es un valle que se produce donde baja la contaminación y donde efectivamente podemos contar con un aire más limpio para poder hacer deporte. Absolutamente prohibido hacerlo antes de las 11 y después de las 19 horas y los días de emergencia está prohibida la actividad física al aire libre. Por tanto, la única institución que en este caso va a poder realizar actividad física va a ser el fútbol profesional, que es el que se realiza al aire libre, ¿verdad? Y que está en esa categoría de deporte profesional. El básquetbol, recordemos que lo hace bajo techo y no tiene inconveniente. Pero lo van a poder hacer también en aquellos horarios donde existe un valle. Estamos hablando de la 1 de la tarde hasta las 18 horas máximo. Por su parte, el Cerebro de Educación de la Región de los Lagos, Pablo Baeza, comunicará a los establecimientos educacionales el inicio del plan de descontaminación ambiental y las medidas que estos deberán ejecutar en caso de declaración de episodio crítico de esta comuna.